¿Qué opinas de los barberos infieles? Infieles, que son babosos. ¿Alguna vez un barbero le ha enamorado? Yo sí, él no. A ver si me mira a mí como me... La tiene pequeñita como Yuko. Bueno, mi gente, el día de hoy nos encontramos, seguimos caminando, seguimos buscando más emprendedores, ¿no? Estamos con la señora. María. Señora, ¿usted de qué distrito es? De los barrios altos. Una consulta, su esposo, sus nietos, ¿se corten en barbería? No tengo ni esposo ni familia, yo sola soy. Y usted cuando va a la peluquería, la estética, ¿qué es lo que más le incomoda? De todo. ¿Qué le incomoda más o menos? De todo, de todo. ¿La mala atención? Todo, todo, todo. ¿Está viendo que tiene mi deliqueza de salud? Hasta los productores. ¿Va a gustar los productores? A mí, muy fijona, muy, mucho, mucho, me hacen la vida imposible. Yo vendo mis caramelitos y voy a por mi edad. ¿Está viendo que estoy deliqueza de salud? Me achopé el carro, mira, por vender mis caramelitos, mis llanes, me agarró el carro, la llanta. Hay una señora que hacía rueda de lentes, ella le pasa a la voz todo el mundo, que es un millonario, ella es la millonaria que yo. Pero si usted estaría en un momento tan estresada, ¿le mandaría la M a esa persona? Sí, con gusto, pero no puedo ir allá, pero me la aguanto. Porque allá en el mercado abusan de una señora de edad, abusan, muy abusivas son. Pero también tenemos que aclarar a la gente que usted no es millonaria. No soy millonaria, no soy bien pobre. ¿Qué opina de los barberos infieles? Infieles, que son babosos. O sea, usted opina que los barberos son infieles. Claro, pues. ¿Por qué? Porque paran así caladitos, ¿por qué motivo? ¿Alguna vez un barbero le ha enamorado? Yo sí, él no. ¿Usted ha enamorado de barbero? ¿Pero por qué no le hizo caso a un barbero? ¿Qué saco? Teniendo tan pequeñito. ¿Pero usted en sus sueños ha soñado estar con un barbero? No, prefiero estar sola que me la acompañara. ¿Pero capaz puede ser una escapadita con un barbero? No, no soy de esas. ¿Solamente los mira y los viola con los ojos? Sí, como dice bien claro, con los ojos lo digo en todas, pero con la boca no. ¿Usted con los ojos lo debiste, pero ahí queda? Sí. ¿Qué le hace con los ojos usted? Todo, todo. Los miro, todo correcto, los debito, todo. Todo magnífico. A ver, si me mira a mí, ¿cómo me mira? La tiene pequeñita como Yuko. Música, ponme en bailo. Música, por favor, DJ. DJ, música. Señores del Mercado Productores, a la señora que tiene silla de ruedas, ¿no? Por favor, señora, dejes que decir que la señora es una millonaria, la señora es una trabajadora, no es millonaria. No, no, no soy millonaria. ¿Tu nombre? Ah, mi nombre es Frank. Frank. ¿Para usted yo soy guapo o soy feo para usted? Re contra bonito. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Señora, la voy a colobrar con unos cuantos caramelos, la verdad que es una persona muy aleja. Pensa para pagar mi cuartito, 250 pavos. Oye, señora, también. Uno le da la mano, se da hasta abajo. No, 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 es verdad. No, pero yo lo apoyé con 5 soles. Se ha ganado sus 10 soles de usted, señora. Muchas gracias, papá. Espero que lo disfrute, que tiene paso de almuerzo. Quiero que tengas un recuerdo nuevo. Ya, señora, espero que... Cuidate y cuídate mucho. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé.